Y yo creo que la política obviamente que es necesaria. Lo que sí es que hay que sanarla. O sea, sin política no se puede construir una sociedad. Es que el mundo es mundo. Por lo tanto, creo que la política debe y tiene que estar al servicio de la gente. Y no como sucede en Chile en que está al servicio de algunos.